Yo canto porque el canto hace caminos Pasiones Latinas Radio TV presenta Si hago acero solo una ventisca Entre la grilla y la parándula Yo canto porque el canto es mi camino para andar Yo canto lo que el pueblo necesita Un programa donde entre broma y broma Hablamos de cosas serias Fui cantor del barrio en que nací Conducido por Mauro Huerta Entre la grilla y la parándula ¿Qué tal? Muy muy buenas noches amigos de Pasiones Latinas Radio TV punto com Los saluda desde la ciudad de Montreal Mauro Huerta Y estamos aquí en su programa Entre la grilla y la parándula Y en este programa vamos a tener Varios invitados Vamos a hablar sobre el gasolinazo Las marchas que se han efectuado En la ciudad de México Y vamos a platicar sobre la crisis Que le detonó al presidente Peña Nieto Este año Y también tenemos la participación De mi querido amigo Adalberto Rodríguez Cervantes Ingeniero de profesión Residente de la ciudad de San Antonio, Texas Con quien vamos a platicar Acerca de sus últimas entrevistas Que hizo a Holly Baglio Una super soldado del ejército norteamericano Y también sobre su entrevista A la media hermana Del presidente saliente de los Estados Unidos Ruth Owens Nancy Ruth Owens Entonces vamos a empezar El programa Y pues le recuerdo que estamos transmitiendo Desde pasiones latinas radio tv punto com Una estación de radio que dice No a la violencia No a los narcocorridos Si a la música llena de amor De reflexión A los programas que invitan a pensar Y a fomentar Ese despertar de la conciencia Nos encontramos aquí Yo desde la ciudad de Montreal Canadá Y vamos a empezar el programa Escuchando una canción En la voz del maestro Jorge Gamis Y comenzamos el programa Y continuo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí Que la semana tiene más de siete días A ser mayores A ser mayor es mi sonrisa Y a ser dichoso Ya contigo lo aprendí Oh, sí, lo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo oír de mañana mismo de este mundo Las cosas bellas ya contigo nací Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Consigo aprendí a ver la luz del otro, la luz del otro Y contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo oír de mañana mismo de este mundo Las cosas bellas ya contigo nací y contigo aprendí Y que yo nací el día en que te conocí Contigo aprendí Bueno estamos de regreso después de haber escuchado esta hermosa canción del maestro Armando Manzanero contigo aprendí en la voz del maestro Jorge Gamis Y tenemos ya en la línea al ingeniero Adalberto Cervantes Rodríguez Adalberto muy buenas noches un saludo hasta San Antonio Texas ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Mauro? Gracias por invitarme a Nueva Cuenta Espero que no esté haciendo mucho frío en Canadá Pero bueno Este sí vamos a platicar sobre la cuestión de Holly Baglio y de Nancy Owens Perfecto Platícanos Casos muy similares Porque fue una entrevista muy interesante Y cuál fue tu experiencia después de platicar con Un super soldado Y saber que esto no es ficción Y que es una realidad Que es algo que no se puede tapar el sol con un dedo Adalberto Sí así es O sea no se puede tapar Este Yo te proporcioné información sobre mi caso en Infosys Technologies Donde fui atacado por toda la Matrix ¿No? Al nivel de que me pusieron este MK Ultra Implantes, nanotecnología Principalmente en el Sparrow Hospital Por órdenes de Felipe Calderón Solicitando a Obama y a Hillary Clinton Que me mataran O sea porque esto es para matarte ¿No? Sin embargo esta tecnología Pues yo desconocía Y toda esta situación Inclusive desconocía que tenían la tecnología Y he contactado a Nancy desde hace cuatro años Hasta que aceptó hacer una entrevista conmigo Y después con El Cici Juan ¿No? Este Igual el caso de Jolibaglio O sea la contacté recientemente Y aceptó hacer una entrevista Para posteriormente hacerlo con Con Cici Juan Que es que Él es un experto en todas estas áreas Tiene mucho más tiempo que yo Pero bueno Lo que yo tengo son los casos Reales O sea inclusive una Una demanda penal bloqueada En la Ciudad de México En la PGR Pero he llevado Extendido esto a todas las agencias De Estados Unidos Inclusive a nivel internacional Porque si tú te das cuenta El caso de Nancy Owens Y el caso de De Jolibaglio Podría caber en la cuestión penal Ok Pero la gente Como son ellos No se han podido quitar el MK Ultra Los implantes y la nanotecnología ¿No? Inclusive si ves las dos entrevistas Con Cici Juan Hay una Yo traté de hacer una traducción Pero no es una traducción Totalmente literal Porque muchas veces se cae en la situación De De Si traducimos literalmente Pudiéramos dañar la imagen De De ambas Ok Y diciendo Traduciendo cuestiones a veces Que suenan incongruentes ¿No? Entonces es necesario O sea lo que hice fue A pesar de Ser muy Criticado Tratar de traducir algo Para que entendieran la situación Y espero que Yo creo que la mayoría de la gente Que vio estos videos Y que los sigue Viendo Porque les gustó ¿No? Porque hay Tanto el caso de Holly Baglio Como de Nancy Owens Están haciendo Sus propios canales Y sus propios videos O sea Hay la posibilidad De investigar más Sobre el asunto Y directamente Sin necesidad de traducir Del inglés Este Tomar sus comentarios Lo importante aquí Es que en habla hispana Tenemos la oportunidad De conocerlas El caso de Nancy Owens Es muy interesante Porque es Papá Como tú dices Como tú dijiste Y así es El de Media hermana de Obama Y como tú sabes La situación de Obama Con Hillary Clinton En donde mucha gente Muere como si fueran Moscas ¿No? Este De muchas formas Es porque O sea Hay un antecedente previo O sea Tanto Nancy Desde chicos Los enseñan Los enseñan A la situación De ser asesinos ¿Ok? Entonces Nancy Nos cuenta su historia Su participación Inclusive Modificando la historia O sea Imagínense El nivel De saber Que por ejemplo Che Guevara No murió En Sudamérica Sino murió En Estados Unidos ¿Ok? Que los Bush Están metidos En la parte De narcotráfico ¿No? Y nos da sus vivencias Que cómo participa En la muerte De O en el atentado Que sufrió Reagan Inclusive saliendo En las noticias ¿No? O sea Entonces Si ustedes ven Todas estas Situaciones Relacionadas Con el narcotráfico Y la política En el caso De Escobar O sea Conoce Ella vive En la misma En la misma Región De Los Escobar Y están totalmente Protegidos Inclusive Por los comisarios Y algunos de ellos Mueren ¿No? Y no pasa nada ¿No? O sea Están protegidos Totalmente Inclusive Nancy Habla al FBI Diciendo que Ella falsifica Dice que hay Cuatro falsificaciones Del acta de nacimiento De Obama Pero ella hace La primera Seguramente Y este Y Y habla Al FBI Para entregarse Porque Este es un Delito criminal Y no le hacen Caso O sea Imagínate ¿No? Entonces Lo que nos hace Suponer Bueno Ya sabemos Que los Gun Stalkers O Chacales O O como le dicen En México Este Parásitos Este Pues están protegidos ¿No? Y Y en este caso Nancy Pertenece A A Los Asesinos De las Elites O sea Tienen grupos Y Y que manejan Todas Estas situaciones Negocios Ilegales De los Illuminati Como Narcotráfico El tráfico De niños El tráfico De órganos La esclavitud Y todo esto ¿No? Entonces Nancy Nos cambia Totalmente La historia Sin embargo Si ustedes Empiezan a introducirse En todo esto Como yo lo hice Hace cuatro años Acabas viendo De que Es más creíble Que lo que Nos ponen En los Medios de comunicación O sea Las cuestiones Son más sencillas ¿No? De cómo llegan Estas personas Al poder El Escobar Sintiéndose Inclusive Hasta rey ¿No? Como actualmente Los Bush ¿No? Entonces Este Con participación Militar En toda esta situación Entonces Nos pone claro Dado que ha habido Muchos whistleblowers Que nos está diciendo La verdad ¿No? ¿Tienes alguna pregunta Maru? No Excelente Excelente Y en el Y en el caso De De Holly Bagrio Acaba de despertar Según nos comenta Hace dos años Porque está en el MK Ultra ¿No? Y el MK Ultra Es este Con Con otros dispositivos Implantes Que yo he vivido O sea También Aunque me los he quitado Por mis conocimientos En forma rápida Sobre todo De ergonomía Adalberto ¿Nos podrías Explicar un poco Qué es el programa MK Ultra Para nuestros amigos Del auditorio Que no están Familiarizados Con estos temas? Sí, mira En cursos de ergonomía Y en cursos de psicología Avanzada O sea Estamos hablando aquí De nivel de licenciatura O más elevado Nos muestran Y nos enseñan Que los Que monos Fueron Tuvieron mucha Experimentación En monos Y que el MK Ultra Se colocaba En la oreja Izquierda O perdón Derecha ¿No? Entonces Por medio De cables Y otros dispositivos Conectados A aparatos Muy grandes Podían controlar Al mono Y podían hacerlo Comer Podían hacer Que moviera Una mano Y etcétera O sea Había un control Total ¿No? Sin embargo Ya la tecnología Ha mejorado Y eso es lo que No nos muestran Los Illuminati Y todas estas gentes De los De los premios Nobel Que la tecnología Ha avanzado Y nos quieren poner Una tecnología Que se ha parado Totalmente Inclusive La quieren rechazar ¿No? Llevándola a la tierra Plana Y este tipo De situaciones ¿No? Pero bueno La tecnología Avanzó Y ahorita Ya son dispositivos Bioquímicos Básicamente De hecho De química Orgánica Y ya Se conectan Al cerebro A través Del oído Derecho Y hacen exactamente Lo mismo Con estos aparatos Grandes Pero la situación Es que yo Lo que he averiguado Porque tengo estudios De ergonomía Inclusive me considero El padre De la ingeniería Industrial Y de la ergonomía Ya como ciencia Al crear la tecnología RPI De la base De datos De negocio Es que Este Hay otros dispositivos Implantes Y nanotecnologías En la parte De la En todo nuestro cuerpo ¿No? Del cuello Hacia arriba Y hay unos Inclusive Que nos pueden Separar El hemisferio Derecho Del izquierdo Imagínate Nos hacen Más tontos Porque la parte Inteligente La parte De razonamiento No se conecta Con la parte Del arte De hacer las Cosas nuevas Y a su vez Lo contrario O sea Tenemos Podemos tener Grandes ideas Pero no las Podemos llevar a cabo Porque no Conectamos Con la parte Racional Entonces Nos damos cuenta Que estas Elites Nos Están atacando Y las situaciones Que inclusive Ellos lo hacen Con Con asesinos Como podría ser El caso también De De Holly Bagrio Que prácticamente Desde niña La llevan a situaciones Pedofílicas Viendo Inclusive Rituales Satánicos De sangre Este Inclusive Participando En atentados Contra uno De los Rochals Contra Jeb Rochal Ustedes saben Quien es Es uno El principal De la familia No Sin embargo Fallido Y posiblemente Por órdenes De los Bush No O sea Ellos mismos Se matan Y tienen Estos Súper soldados En este caso De Holly Bagrio Que le están Contactando Varios compañeros Este Que han despertado También En las En las últimas Fechas O sea Ya hay Comentarios En Si si Juan De que De gente Que dice Oye Te vi Te vi En el Youtube Y Me sorprendí Y bueno Y este tipo De situaciones Y pasaron Por lo mismo Pero apenas Están despertando Después de haber Estado con El MK Ultra Y con otros Implantes Y nanotecnología Pues que de alguna Forma Hacen tener Una doble Personalidad Y ahorita Están despertando A su personalidad Original Pero poco a poco Pero esto ha sido Muy doloroso Para ella Por ejemplo Porque pues Se ha acordado De como los ponían En jaulas Desde que son niños O sea Los hacen Sumamente violentos O sea Si tu ves a Holly Bagrio O sea Se ve muy hermosa Muy Muy delicada Pero Pero en fondo O sea Es una persona Que ha sufrido bastante Y que si tiene La capacidad De matar Por las situaciones Que ha sufrido De estar enjaulada Sin comida Y bajo Un tipo de entrenamiento Inclusive Que menciona ella Desde un helicóptero Los avientan al mar Y a ver Quien sobrevive Entonces nos dice Ella que más Del 95% De estos niños Que se capacitan Como supersoldados Pues mueren Entonces Es un milagro Que ella está viva Y que haya despertado Aunque obviamente No al 100% Porque no se ha quitado Toda Toda esta tecnología Que las helices Nos han escondido ¿No? Es la misma situación Que Nancy O sea Nomás que Nancy No reconoce Que tenga el MK Ultra Y otros dispositivos Pero si recibe Electrochocs ¿No? Y situaciones Para Para atenuar El golpe psicológico De matar a una persona O sea Eso no es natural Sin embargo Hay tratamientos Directamente Tipo militar E inclusive Nos cuenta Que Que llegó a Llegó a ser Canibalismo Imagínate Entonces Este Mataban Tenían los cuerpos Posiblemente Congelados Separados Y Nos cuenta Inclusive En botes Etcétera Y tenían que preparar De ahí Maltiadas Y comérselo ¿No? Y eso Y esto Lo hemos sabido Ya con Con gente De narcotráfico Tú sabes Toda esta situación En México Y Y que se está dando ¿No? Este Entonces Realmente Las dos O sea Nos muestran Toda una serie De panoramas De De realmente Perversidad En contra de niños Porque esto Los educan Desde niños Y Estamos relacionados Con el pizza gay Estamos relacionados Con los Rituales satánicos De sangre Y obviamente Los contacté Porque Porque Una de las cuestiones Que no mucha gente sabe Es que todos los videos Se los estoy mandando A agencias Americanas Mexicanas Y a nivel internacional Entonces para mí Esto es evidencia ¿No? Legal Porque cuando empecé Mi caso Pues Imagínate Oye Es que me pusieron Implantes Tengo un chip Y saben Donde me encuentro Y estos tipos Me están persiguiendo Pues suena como De locos ¿No? Entonces nadie te cree Y Y afortunadamente Desde hace Un poco más De dos años Ya se está Ya se está Descubriendo Todo esto Yo presumo Que sobre todo Los asiáticos Como Rusia China India Y obviamente Israel Con toda esta Todo este Soporte Babilónico Pues están muy Adelantados en eso Y la gente Está tan En esos En esos países Asiáticos Está tan Débil Que no se están Quejando actualmente ¿No? Entonces esperemos Que todo esto Cambie Estoy proponiendo Que gente Que haya sufrido Todo este tipo De cosas Integra mis demandas Penales Porque tanto En México Como Estados Unidos O a nivel Internacional Porque esta Es una situación De trabajar Conjuntamente A nivel mundial Porque en todas Partes lo están Haciendo Obviamente Supongo que en China O la India Es mucho más El nivel Y hay mucha gente Que se está Quejando ¿No? Entonces Estas tecnologías No solamente Ya se aplican A asesinatos A asesinos De las elites Como es el caso De Nancy Owens O el caso De Holly Baglio Como supersoldado Sino ya Lo están aplicando A gente normal Y entonces Estamos viendo De repente Que un agente De seguridad Les dispara A un embajador De Rusia ¿No? O que O de repente Un soldado Que llega Al aeropuerto De Florida Dice él Que le ordenan Matar A la gente Que estaba En el aeropuerto ¿No? Y saca Su pistola De cargo Recibiendo El equipaje Entonces nos vamos A encontrar Una serie De casos Donde básicamente Pues siempre Tratan de ocultar La verdad Y distraer La atención De la gente Y lo están haciendo Utilizando estas tecnologías Pero esto va Más de fondo O sea Ya es ahorita Bastante Yo diría Esta normal Que en nuestras En nuestro Con nuestro Medio Con nuestras familias Con los amigos Con gente Que vive cerca De nosotros Posiblemente Tengan este Esta MK-Ultra Estos Implantes Estos dispositivos Pero no se dan cuenta O sea No identifican Y entonces Los médicos Y las enfermeras Nos damos cuenta Claramente Que trabajan Para Para las Para las grandes Farmacéuticas Para las elites Que les han bajado El sueldo Y que ahora Pues nos quieren matar Inclusive Con medicamentos Porque no solucionan Los problemas O sea Son medicamentos Que esconden Toda una serie De enfermedades Causadas Por estos implantes Esta nanotecnología El MK-Ultra Y otros dispositivos Caso práctico La architis ¿No? O sea No se Yo ahorita Que me los estoy quitando Ya siento toques Y toques en los dedos En las Los dedos De los pies Etcétera Y no es que sea architis O sea Es que nos están dando toques Y parece ser Que la intensidad Puede ser de 300 volts O sea Obviamente Todas estas investigaciones Las han parado Estos tipos Para que no haya gente De ergonomía Que va a mezclar Todas las ciencias Médicas Y todas las ciencias De la ingeniería En este caso Para darnos Realmente Estar realmente Saludables Y solucionar Todo este tipo De situaciones Ocasionadas por las elites Entonces Han parado Todo ese tipo De investigaciones Y así mismo Los ingenieros Si hablan De robots humanos Etcétera O sea Tienen los conocimientos Pero no den nivel De detalle Y no mezclan La parte médica Entonces Si es necesario Que especialistas En ingeniería industrial Y específicamente En ergonomía Empiecen a trabajar En estos asuntos Si realmente Queremos sobrevivir Como sociedad Porque el plan Es el plan Del nuevo orden mundial Es aplicar El despoblamiento A nivel mundial Matando el 95% De la gente ¿No? Y ya están trabajando De años ¿No? Y lo mezclan Con vacunas Y lo mezclan Con otro tipo De situaciones Y tenemos Una gente Como Bill Gates Que debería estar En la cárcel Por estar matando Gente con vacunas Pero sigue Y aparte Y nos dice Que es la forma Más fácil De mantener La población Baja ¿No? Imagínense Entonces Todo este tipo De situaciones He estado Adentrándome más Y afortunadamente Salió Holly Baglio Y Nancy Owens Despertando De toda esta situación Porque obviamente No No te recuperas Tan fácilmente Y más si no Te has quitado Los Los implantes O el MK O los dispositivos Porque los tienen Entonces deben de Deben de estar oyendo Todavía voces Deben de estarles Dando órdenes Pero ya a otro nivel Porque estos materiales Se van desgastando Es como un foco Que tiene alta intensidad Al principio Pero con el tiempo Se va reduciendo Pero si no te lo quitas O sea Si tienes el riesgo De que inclusive Le hagan un tipo De mantenimiento Es como un Tablero electrónico Y ponerte En nueva cuenta A las órdenes De estas elites Pero parece ser Que tienen edades O sea Empiezan con Desde niños Y a cierta edad No sé 40 años O menos Se deshacen de ellos Muchos mueren Muchos mueren En el En el En esto En ese tiempo Entonces Este Es prácticamente La situación Que estamos viendo Y que no sabíamos O sea No lo No lo habíamos Ni siquiera imaginado Si nos lo hubieran dicho En las películas Estas de Hollywood Que nos dicen Puras mentiras Pues no No lo hubiéramos creído Porque la realidad Está peor ¿No? Entonces Esa es la situación Y bueno Y Y lo bueno es que Ya se está destapando Todo esto A través de medios No tradicionales Como sería el tuyo Como sería el de Si se juega Como sería el de Paz mundial Y otros ¿No? O sea Es Entonces Tenemos que estar Empujando Todo esto Para que salgan Estas personas Y empiecen a hablar Cómo está la situación ¿No? Este Yo como O sea Afectado Por esto Del pizza gay Con el CPS San Antonio Texas La CIA La Procuraduría General De la República La PGR Y todos estos Haciéndole Al gobierno corporativo Al gobierno corporativo Pues han estado Matando seguramente Inclusive Los padres De las personas Que De los niños Que se van a estas Fiestas pedofílicas O O Estos rituales Satánicos De sangre O sea Tienen que eliminar A la A los testigos Y el primer testigo Son los padres ¿No? Que van a tratar De proteger a sus hijos Pero pues No vemos esa protección Entonces ¿Qué pasa? Los mataron ¿No? La mayoría de ellos ¿Ok? Y estas gentes Pues provienen De mafias Provienen de Provienen de Políticos Provienen de De estas sociedades En primer lugar De las élites ¿Ok? Como podemos ver Claramente O sea El caso de Holly Baglio Es Su familia es militar ¿Ok? Su mamá muere Y tiene una madre adoptiva ¿No? Pero No No la protejan ¿No? Entonces Pertenecen a estas élites Y seguramente Participan Como parte De estas élites De inicio En todo esto ¿No? Pero Las situaciones Que ya esto Ya lo están llevando A la población A nivel general Y prácticamente Están Están haciendo Secuestros En Utilizando entidades De gobierno Como puede ser El CPC de San Antonio Y sabemos ya Casos del DIF En Sonora Pero El Distrito Federal Y otros lugares Pero Todo lo estaban Este Cubriendo Y aparte Es a nivel mundial Entonces Este Poco a poco Se está Se está descubriendo Todo esto Hay personas muy valientes Que están saliendo En los medios Se lo están hablando Y realmente Que están arriesgando Su vida ¿No? Porque Estamos hablando De Que todo esto Forma parte De un negocio De tráfico humano Que Genera más ganancias Que el narcotráfico Y que la venta De armas Conjuntamente Entonces Están lavando El dinero Usando corporativos Iluminati Usando mi tecnología DRP Y la base de datos De negocios Y mezclan negocios Atípicos Y típicos Negocios legales Ilegales En mi tecnología Y al fin y al cabo Acaban lavando dinero Y utilizan empresas Como estas Que deberían desaparecer Como KPMG Como Deloy Como Pricewaterhouse Estas Empresas Contables Este Y llevan el dinero A Escocia Por ejemplo Y supongo también A Hong Kong ¿No? Y otros países O sea Y las élites Se han hecho mucho más ricas En los últimos años Y prácticamente También es el control De lo De la De las élites Y de la gente En población Porque pues imagínate Que te tomen un niño Este Pues O que te tomen fotografías Haciendo actos pedofílicos O que te O rituales satánicos De sangre O sea Prácticamente Te pueden estar Manipulando Toda la vida ¿No? Entonces Este Este Esta es prácticamente La situación clave Que Se está tratando De mostrar En Si si Juan O en Mis programas O en el tuyo ¿No? No sé si tengas Alguna pregunta Amado Adalberto Fíjate Que tengo En la línea A Andrés Cobar Carmona Que es Líder de Conciencia Jalisco Y nos va a platicar Un poco Sobre lo que Está pasando En Jalisco Con esto Del gasolinazo ¿Qué te parece Si le damos Entrada Andrea Porque ella está En una conferencia Allá con los líderes De Jalisco Platicando Acerca de De la evaluación De la Mega marcha Que hubo Que hubo ayer Y continuamos Nosotros Platicando Adalberto ¿Te parece? Si 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 Adelante Perfecto Bueno Amigos Del auditorio De pasiones Latina Radio TV Punto Com Tengo en la línea A la profesora Andrea Escobar Carmona Quien está Encabezando El movimiento Conciencia Jalisco Que es un movimiento Que surgió A raíz De los acontecimientos Del gasolinazo Ese gasolinazo Con el cual Despertamos A las primeras horas De este año 2017 Y bueno La gente Realmente Se indignó Y la sociedad Civil Respondió De una manera Extraordinaria Y este es el caso De Andrea Quien De ser Un ciudadano Que no tenía Nada que ver Con el activismo Político El activismo Social Era Es un profesional Que se dedica A dar clases Es profesora Y de ahí Brinca A encabezar Un movimiento Que está Reuniendo Miles y miles De personas Allá en Guadalajara Jalisco Andrea Muy buenas tardes Bienvenida al programa ¿Cómo estás? Hola Mauro Bien bien Aquí Un gusto Saludarlos A todos Y pues un placer Estar en tu programa Y gracias por la invitación Andrea Platícanos De viva voz ¿Cómo inicias este movimiento? ¿Qué es lo que detona Esta inquietud? Que deriva en crear este movimiento Llamado Conciencia Jalisco Pues mira Este Yo Asistí a una marcha El día 2 de enero Me A mí me comentaron Pues que se venía Esto del gasolinazo Yo siempre he sido muy asidua A asistir a marchas A manifestaciones A estar Siempre activa En las decisiones Pero bueno En esta ocasión Pues entramos Empezamos el año Con esta noticia ¿No? Entonces Fuimos Este Mi familia Y yo A una manifestación Del día 2 de enero Y regresamos Regresamos muy entusiasmados Todos Entonces Este Una amiga Con la que yo iba Y yo Este Decidimos No sabían Como comentado No Pues en la En la marcha ¿No? Oigan pues Para apoyar al movimiento Inviten a más personas Este Convoquen a más gente A las marchas Este Háganlo Háganlo que sea Este Necesario ¿No? Invitan a más gente A la marcha del sábado Entonces Esta amiga y yo Hicimos un Un evento En Facebook Y Al día siguiente Teníamos 5 mil invitados Después teníamos 20 mil Después 35 mil Después 60 mil Hasta que llegamos A un total De 136 mil personas Así es Mauro Entonces Pues Conforme nosotros Fuimos viendo La La respuesta De la ciudadanía Nos empezaron A hacer preguntas Como Este Oye Y Y Después de la marcha Que sigue Oye Que acciones Oye Como vamos a hacerle O sea Nos empezaron A A A Preguntar Muchísimas cosas Y pues Nos volvimos Prácticamente Organizadores De un movimiento Realmente El proyecto Conciencia Conciencia Soy traductora Soy traductora Intérprete Este Doy clases De todas Las materias De lengua Y pues Bueno La vida Ahora sí Que nos Cambió Creo que Nos cambió Para bien Porque Esto del Activismo Político Es Es bastante Apasionante Creo Creo que Que es un Es un reto Muy grande En ocasiones Hacer que Que converja Tanta gente ¿No? Pero Bueno Se pone El granito De arena Que cada quien Puede poner Y Y vamos A seguir Trabajando Siempre En la medida De lo humanamente Posible ¿No? Tratando De hacer El bien Andrea Y platícanos ¿Cómo Estuvo la marcha Del día De ayer? La marcha Del día De ayer Mira Se convocaron Este Cerca De 55 mil Personas Es el El dato Que yo Tengo Obviamente Los medios De comunicación Aquí en Guadalajara Están diciendo Que fueron 5 mil 6 mil Este También ya empezaron A decir Que la marcha Estuvo convocada Por el magisterio Por sindicatos Por Pues tratando De desprestigiar Pero yo Yo creo Que lo más Maravilloso De esta experiencia Y de la marcha De ayer Es que pudimos Estar juntos Miles de almas Y que todos Salimos Con un mismo Con una misma Molestia Pero sobre todo Representando Algo muy importante Y muy bonito Que es el fin De la apatía Hacia la Política Hacia la toma De decisiones Tanto en lo público Como en lo privado Creo que eso Es lo más Rescatable Y lo más Maravilloso Del evento De ayer Pacífico Sin problemas Saldo blanco Una marcha Limpia Este Y Pues muchísima Gente Muchísima Andrea ¿Cuál es el paso A seguir De conciencia Jalisco ¿Qué sigue? El paso A seguir De conciencia Jalisco Mira Nosotros Tenemos la idea De comenzar A formar Células Ciudadanas ¿Sí? El proceso Te digo Nosotros Somos Somos Ciudadanos No nos Dedicamos Al Activismo Al 100% Ni somos Expertos Entonces En estas Últimas Dos semanas Hemos tratado Pues primero De ver De juntarnos Con otras Organizaciones Y ver Qué acciones ¿Sí? Pero el proyecto En sí De conciencia Jalisco Es empezar A hacer Células Ciudadanas Para estar Al pendiente De la Pues de las Acciones Que realizan Los diputados Los senadores Entonces Seríamos Como un organismo De presión Hacia la clase Política Mexicana ¿No? Un organismo Observador Esa es nuestra Idea Perfecto Pues yo te Felicito Por este Este trabajo Que Que te has Echado a la Espalda Que desde Tu posición Como un Ciudadano Que no ha Estado inmerso En ningún Tipo de Activismo Político Ni social Y que de Repente Tomas Esta Responsabilidad Este compromiso De luchar Por un México Mejor Yo te Felicito Y sabes Que aquí En Pasiones Latina Radio TV Tienes un Espacio Para que Nos Platiques Cómo Se va Llevando A cabo El Movimiento Qué Son Los Movimientos Que Siguen Cuáles Son Los Pasos Que Están Llevando A cabo Cuáles Son Los Proyectos Cuál Tienes un La Tienes un Tienes un prácticamente la más grande en toda la historia de Jalisco, cerca de 60 mil personas reunidas molestas con el gobierno federal, pero con una luz de esperanza siempre así es Andrea, pues muchas gracias por estar con nosotros, por haber compartido con nosotros tu experiencia de lucha en este breve tiempo que lleva Conciencia Jalisco poniendo su granito de arena para que este México cambie y nuevamente te digo que los micrófonos de Pasiones Latinas Radio TV siempre estarán abiertos para que nos platiques cómo va las cosas por allá, te mandamos un abrazo hasta Guadalajara Jalisco y gracias por estar con nosotros Gracias a ti Mauro, un abrazo fuerte a ti y a todo tu auditorio Muchísimas gracias amigos de Pasiones Latinas Radio TV punto com estuvimos aquí con la profesora Andrea Carmona Escobar Carmona desde Guadalajara Jalisco quien nos platicó acerca de este movimiento que surgió a raíz del gasolinazo Conciencia Jalisco un movimiento que está creciendo y que realmente está logrando hacer lo que su nombre dice que es crear conciencia y que es lo más importante Andrea, antes de que te vayas ¿Quieres mandarle un mensaje a la gente que nos está escuchando en todas partes del mundo? Tenemos audiencia no solo en Estados Unidos y Canadá sino en muchas partes del mundo como mexicana, como ciudadana radicado en México ¿Qué le puedes decir a los mexicanos que nos encontramos afuera de México? Un mensaje que nos quieras decir Pues que sigan que nos sigan en Conciencia Jalisco o en la en la red que sea de su preferencia pero principalmente que que participen en las decisiones políticas ya sea votar ya sea manifestarse ya sea leer algún libro que que realmente te pueda dar cierta información sobre cómo tomar decisiones en la política asesorarse este escuchar tu tu programa que es muy muy interesante este estar unidos yo creo creo que el el principal llamado que tenemos que hacer este no solo a nivel político o a nivel gobierno ¿no? este sino a nivel humano es un llamado a la unidad un llamado a a la humanización a a una transformación desde adentro hacia afuera porque finalmente lo que tenemos dentro es lo que se va se va a notar afuera perfecto pues Andrea muchísimas gracias fue un gusto te lo reitero fue un gusto tenerte aquí con nosotros y estamos en contacto claro que sí Mauro buenas noches y saludos al auditorio hasta luego buenas noches gracias bye bye Adalberto regresamos contigo oye me escriben un mensaje y me dicen que que si hay que si hay elementos de prueba para saber que Holly Baglio dice la verdad y vivió ese proceso realmente y no es una fantasía o que los implantes MK Ultra te hagan ver o sentir cosas que no son reales o sea que fueran cosas imaginarias y que lo que vivió tanto la media hermana de Obama como Holly Baglio o son cosas que que son irreales que son fantasía si mira en el caso de ellos vuelvo a decir no se han quitado el MK Ultra los implantes o la nanotecnología y lógicamente están despertando poco a poco no o sea no podemos decir por eso la cuestión de la traducción con Cici Juan o sea no podía ser tan detallado porque tenemos que tener la posibilidad de que se pudieran equivocar en ciertos puntos ok sin embargo si vuelvo a decir si tú ves las historias de los medios masivos de comunicación estos judíos cristianos iluminati lo comparas con lo que dice Nancy Owens o lo que dice este Holly Baglio pues nos da la certeza de que están diciendo la verdad o sea le están poniendo las cosas realmente como son y debo de mencionar que hay otros otras personas afectadas que están saliendo haciendo videos y demandando toda una serie de circunstancias pero obviamente no fue como en mi caso de que yo empecé a denunciar todo esto a través de agencias de investigación dado que tengo un conocimiento como contratista en la DEA o inclusive judicialmente porque agarré un gun stalker de estos de Pemex haciéndome un fraude en una compañía y este y están protegidos y ahorita tengo a tres magistrados de la sala primero penal del distrito federal y al juez primero penal que llevaron mi caso como posibles gentes que encubrieron todo este tipo de situaciones entonces al final y al cabo si tú llevas un proceso y tratas de demostrar aún demostrando estos estas personas están protegidas y no va a pasar absolutamente nada por eso es que tenemos todos estos criminales en la parte petrolera judíos cristianos iluminate pues haciéndose multimillonarios como Salinas de Gortar y Ernesto Cedillo entre otros o sea ya inclusive mi tecnología la tecnología RP y la base de datos de negocios precisamente surge en el Instituto Mexicano del Petróleo el brazo tecnológico de Pemex para eliminar toda esta situación de fraudes pero no se dan cuenta y me copian mal y dan mis especificaciones técnicas primero ahora y después ASAP y bueno o sea cayeron un horror gravísimo porque no usaron ingeniería industrial o ciencia y tecnología sino que están utilizando aritmética básica con 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 algoritmos iluminate para hacer todos estos sistemas que realmente son una porquería y que los podemos ver como Facebook Google entre otros o sea no nos están sirviendo para cuestiones legales que necesitamos hacer a nivel individual entonces cualquiera de nosotros puede estar detenido muerto torturado y como si nada no entonces hay una protección de ese aspecto pero vuelvo a decir yo siendo uno de los afectados como tarea individual y ya después de haber trabajado visto por cuatro años toda esta situación de de Nancy o sea no me suena coherente que el FBI no ni siquiera la investigue no o sea es imposible no o sea y en el caso de de Holly Baglio está despertando hace dos años no se acuerda de todo aún pero lo que nos está diciendo es que si vivió ese tipo de situaciones nos menciona inclusive de sus jefes militares que reportaba tanto en Inglaterra como en Estados Unidos y ya hay inclusive super soldados que seguramente pertenecían no sé a su mismo regimiento o lo que fuera y que la conocen ok en los entrenamientos etcétera y que también están despertando o sea no han despertado al 100% o sea se ve que ya a cierta edad o sea los agarraron desde niños y a cierta edad ya los están ya se están despertando seguramente por desgaste de los implantes del MK Ultra o la nanotecnología no hay mantenimiento y bueno empiezan a recuperar su su los todo toda la cuestión mental pero yo pienso que lo mejor es que lo hagan poco a poco porque realmente lo que han vivido es horrible ¿no? o sea es de tanto Nancy como Holly o sea están predispuestas a matar gente ¿no? o sea y no pueden despertar así de repente porque son sumamente peligrosos ¿no? inclusive para los Gun Stuckers o sea yo quiero ver que se acerquen con sus celulares móviles a ellos y los estén atacando o sea esto no lo pueden hacer a nivel de satélite o sea que es menos preciso y este porque o sea están totalmente capacitadas y han sobrevivido muchos años ¿no? y lo van a seguir haciendo seguramente ¿no? entonces estas personas no se arriesgan estos Gun Stuckers chacales o sino difícilmente yo creo se les acercaría ¿no? entonces debemos de poner todo esto en un panorama y afortunadamente hay otras gentes que están saliendo y nos están contando lo mismo tenemos un alguien que queremos entrevistar en C.C.Juan que se llama David Fulton es un ex militar de Estados Unidos al parecer ubicado ahorita en Corea y que está siendo torturado al estilo asiático que yo pienso que es más duro que el de Estados Unidos o el de México o el de cualquiera de nuestros otros países porque los asiáticos como o sea no hay gente que mucha gente que se esté quejando y que esté llevando estos medios a un nivel mundial como nosotros ya lo estamos haciendo entonces seguramente los debilitan tanto que no pueden que no pueden llegar a exigir soluciones específicas a su caso y vuelvo a decir esto no se va a solucionar hasta que haya especialistas en ingeniería industrial con un perfil en ergonomía que mezclen todas las ciencias médicas que mezclen todas las ciencias de la ingeniería y que empiezan a detectar estos crímenes que están haciendo las elites en contra de toda la población y viene la situación de los chemtrails y otros y otros o sea es un hecho que nos están matando con con este aluminio y nanotecnología o sea ya hay muchos whistleblowers que afortunadamente han podido llegar a medios pero que los han matado o sea gente que trabajaba directamente en los centros de investigación de este tipo de tecnología en contra nuestra entonces esa es la situación y bueno y es lo que respalda la convicción de que Nancy y este y Holly o sea nos están diciendo mucho más verdades que los mismos activos de comunicación actual y la importancia de que lo empecemos a mostrar y enseñar a toda la gente porque realmente nos están atacando realmente está el plan de despoblamiento y eso no es una situación de risa lo están haciendo utilizando muchas cosas pero estas tecnologías que usan con Nancy o que usan con con Holly pues son cada vez más comunes a toda la población entonces ya no necesitan a lo mejor al super soldado ya cada uno de nosotros con nuestras capacidades robóticas con nuestra tecnología pues puede hacer lo mismo no entonces este se está viendo eso en los medios y es básicamente para distraer la atención en cuestión de estas cuestiones de terrorismo no de falsa bandera no y utilizan a estas gentes totalmente controladas no sé si tengas una pregunta Mauro mira este bueno aquí tenemos una pregunta de Alberto quiero recordarles a nuestros amigos del auditorio que estamos transmitiendo desde pasiones latinas radio tv punto com servidor Mauro Huerta transmitiendo desde la ciudad de Montreal y hoy tenemos como invitado al ingeniero Adalberto Cervantes Rodríguez quien se encuentra en la ciudad de San Antonio Texas y estamos hablando de dos entrevistas que hizo muy interesantes a Holly Baggio una super soldado del ejército norteamericano y a Nancy Ruth Owens media hermana del presidente saliente de los Estados Unidos Barack Obama estamos hablando sobre el control mental MK Ultra y aquí tenemos una pregunta que nos hace un amigo Adalberto y nos pregunta si la media hermana de Obama está metida en el proyecto MK Ultra y es objeto de este proyecto si Obama tú piensas que sea parte también de una manipulación MK Ultra sea él también objeto de esta manipulación mental si totalmente o sea inclusive Nancy nos cuenta que otros presidentes como Netanyahu como como Chávez inclusive pudiera haber estado Fidel Castro o sea ellos trabajaron conjuntamente con los Bush o sea no había guerra fría la guerra fría nunca existió entonces nos han cuenteado todo este tipo de historias ocupando los medios judíos cristianos iluminate y obviamente en el caso de Obama Obama viene de una situación de abuso desde niño o sea lo utilizaron en los círculos pedofílicos lo violaron a gente de la CIA mencionan inclusive una de sus vecinas en Hawaii no sé si la habrán matado no porque han estado matando a toda la gente esta que sabe como como moscas inclusive sus amantes este creo John Sinclair y otras gentes este diciendo que pues él se dedicaba a la venta de drogas también no entonces si ustedes ven toda esta situación y la situación de Chicago con el Chapo o sea todo todo liga o sea lo que pasa es que las historias que tenemos no son no son no están bien o sea no concuerdan con la realidad el caso mismo de Escobar con con Nancy Nancy nos dice que es americano o sea no es colombiano o sea que usar un doble entonces hay hay muchas cuestiones que que sabemos que ya pueden hacer como procesos de clonación como procesos de poner un doble como ya lo vimos con Hillary Clinton y son gentes que están inmiscritas en todos estos círculos nos menciona claramente el caso de Hillary Clinton e inclusive Bill Clinton en todas estas situaciones del narcotráfico con los Escobar y en y en este y en esa comunidad que al parecer pues está totalmente protegida para para hacer estos delitos desde que son niños o sea para ellos es muy normal asesinar entonces tenían un niño que no les caía bien pues a lo mejor le ponían algún tipo de veneno como un insecticida entonces hay que cuidar a los niños porque esto existe y hay regiones en donde en donde esto está pasando y pues tenemos que ir a otras zonas como podía hacer mi caso en San Antonio Texas o sea yo que me hubiera imaginado que que toda esta situación con los setas con todo este tráfico de niños y toda toda esta situación de rituales satánicos de sangre pues en Texas San Antonio Texas es uno de los principales áreas inclusive por los fuertes militares que hay allá hay por lo menos cuatro entonces están relacionados la parte militar están relacionados a la policía de San Antonio etcétera entonces todo esto se ha reportado y lo que esperemos es un cambio con el presidente Donald Trump que al parecer no está en este tipo de círculos pero va a tener que mandar a la cárcel a senadores de Estados Unidos porque han cometido delitos realmente graves como el asesinato ok y afortunadamente estas personas como Holly Baglio y Nancy Owens nos demuestran que si existen que están puestísimas a declarar porque han sido perjudicadas totalmente desde su infancia y que las policías como lo hemos visto con C.C. Juan encubren encubren con investigaciones que más bien es una capacitación a las agencias de investigación a los policías a los jueces para no capturar a nadie entonces no hay una investigación seria científica y tecnológica para demostrar los crímenes y poner a estos tipos en la cárcel o se investigan otras cosas como son como son los rituales a nivel de detalle donde están las zonas a nivel mundial o se están capacitando a la gente que está participando con estas élites en hacer todos estos delitos criminales que son que ya ahorita están a nivel de la población en general y con y con grupos específicos como los mexicanos o sea yo pienso que ahorita la situación del pizza gay es más grave con la gente de habla hispana proveniente de México y así lo han hecho varios whistleblowers del FBI o de la CIA desde hace tiempo y no se ha investigado en México pero ahora nos enteramos que México está participando en todo este tráfico de niños en esta situación de pedofilia que lo han escondido los rituales satánicos de sangre o sea hay casos en el Estado de México y en otros lugares o sea en Veracruz o sea ya está saliendo todo y necesitamos realmente profesionales que aplican ciencia y tecnología que averiguen realmente cómo se están cometiendo estos crímenes y que metan a estas personas a la cárcel ¿no? porque realmente ya se ya se ya se descubrió con programas como Cici Juan de que todo esto está encubierto ¿no? por las agencias las agencias las policías los jueces tanto en México como Estados Unidos y es a nivel internacional ¿no? entonces imagínate la gravedad y de ahí la importancia de la participación de ellos dos pero vuelvo a decir hay varias gentes que ahorita estamos tratando de contactar como es el caso de David Fulton pero no puede hacer ninguna entrevista ahorita o sea está muy dañado por todas todas estas tecnologías inclusive con un ojo no sé si biónico pero ya con un ojo que sería el mismo caso el ojo izquierdo que ya pudiera tener hasta cámaras ¿no? micrófonos entonces están en toda tu vida en cada cada minuto o cada segundo ¿no? entonces pues esa es la situación de las nuevas tecnologías por lo que han tratado de parar que no se sepa esto que se pare la ciencia y tecnología que nuestros estudiantes no lleguen a niveles para superar y para curarnos ¿no? sino que se quede todo estancado y que nadie averigüe y que todo mundo esté más metido en situaciones de brujería de esperitismo etcétera que actualmente participan en la matrix ¿no? entonces nos dan un perfume nos dan agua y no sé otras chunches para estarnos dando la nanotecnología ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado con las iglesias y estos esperitistas y estos brujos porque realmente ya es una cosa seria actualmente con la tecnología actual y que si bien hace dos años se ha descubierto ha habido gente que ha que ha sido dañada al menos reportan más de 40 años ¿no? por mi experiencia o sea los dispositivos estos del MK Ultra nanotecnología implante se podrían estar destruyendo entre 4 y 5 años pero este hay que tratar de destruirlos o sea y la forma de destruirlo es como un tablero electrónico similar entonces ustedes vean que el agua que la electrostática que el sobre pasar los límites de diseño los van a destruir ¿no? pero hay que tener experiencia saber electrónica electricidad física o sea que yo tengo la oportunidad de llevar todos estos talleres en la CECIC cuando Dios VATIS o PIXA misma ¿no? tanto a nivel de licenciatura maestría o sea tienen laboratorios de manufactura y sé cómo destruir estas cosas ¿no? que se trata igual como todos los materiales ¿no? pero acaban de salir en la tabla periódica materiales que son superconductoras que son muy sensibles al electromagnetismo y apenas están saliendo entonces realmente la gente nueva es la que tienen que estudiar pero pues se han bloqueado toda la investigación y que se dé a conocer todo esto pues al público en general o sea tú no tienes que estudiar física o química para estar sano ¿no? entonces debe de haber gente que te pueda poner saludable y estamos viendo que como vuelvo a decir que estos médicos trabajan por las farmacéuticas que no recetan medicamentos que al revés nos matan y que no resuelven situaciones como quitarse directamente la nanotecnología implantes y nanotecnología y el M-Couch y otros dispositivos que es lo que muestro en mis videos entonces yo tengo muchos videos por toda esta experiencia y estoy tratando de de poner en la superficie o dar a conocer todo esto y que la gente que que ha sido dañada pues que se dé cuenta de sus posibilidades de sobrevivir ¿no? con este tipo de ataque que realmente es mínima ¿no? o sea casi el 98% de los casos mueren oye Adalberto ¿cómo le has hecho para estar vivo? ¿cómo has sobrevivido? porque tú deberías estar muerto de hecho y además con todo lo que dices mano porque además no estás diciendo cualquier cosa estás hablando de de la familia del presidente de los Estados Unidos Obama estás hablando de de cosas muy delicadas del más alto nivel estás hablando de diputados senadores de gente que tiene realmente poder y en México te enfrentaste a al poder desde arriba entonces yo no sé cómo estás vivo ¿eh? bueno lo que pasa es que por mi tipo de habilidades y por otra parte porque mi tecnología la tecnología RP y la base de datos de negocios podría estar evaluada en chillones de dólares es cuestión de que de que ustedes vean esa situación y prácticamente yo no quiero ver o sea que se acerquen estos tipos para inmediatamente proceder en forma más violenta judicialmente hablando en contra de ellos y ellos no tienen chillones de dólares pero cada uno tiene que pagar esa cantidad entonces realmente ahorita la situación es que no había habido una gente que los demandara por grandes montos de dinero que es realmente lo que ellos quieren o sea están haciendo todo esto porque quieren tener poder porque quieren tener riqueza inclusive poder político etcétera y pues realmente se está viendo que se está derrumbando y ustedes vean los medios Wikileaks menciona algo de eso que es el fin de las élites y es cierto porque al meterse en este tipo de situación yo soy el único soy la lanza ahorita del el pico de lanza pero hay mucha gente que ha sido afectada y mucha gente que va a seguir siendo afectada si no se para todo esto y que a lo mejor es solamente su vida que a lo mejor no la cotizan cara pero te puedo decir que están vendiendo órganos en China por ejemplo de gente viva entonces ya nos utilizan como moneda ok para intercambio inclusive para pagar deudas relacionadas al petróleo para o sea ya está la situación de esa forma entonces te mando 100 niños en lugar de mandar dólares y ya o sea es la forma en que se está haciendo y se hacen estas consolidaciones en la India con gente solamente 95% de la gente que se dedica en mi tecnología es gente de la India pero que no tienen ni un nivel universitario de licenciatura en Estados Unidos entonces te imaginarás se infiltran en corporativos en gobierno y en la cuestión militar básicamente para destruir a los Estados Unidos que es la tendencia ahorita de las élites es destruir a Estados Unidos y reemplazarlo por China Israel y Suiza y eso es lo que quiere parar ahorita Donald Trump el presidente Donald Trump y tiene mucha oposición incluyendo la parte de México con estos tipos que están solicitando ayudas de toda la población cuando han cometido equivocaciones realmente realmente inimaginables como comprar petróleo de Estados Unidos cuando nosotros somos productores y no poner refinería cuando se podía haber hecho entonces todo esto es a propósito lo han hecho por muchos años para poner en bancarrota todas estas empresas y utilizar mi tecnología la tecnología RP y la base de datos de negocios te debo mencionar inclusive que el caso de Felipe Calderón con Hilde Brando o sea participan directamente con los Slim y Slim lo único que se dedicó fue a comprar empresas en quiebra pero ni siquiera con su dinero utilizaron nuestros impuestos seguramente lo mandaban el dinero a un país y después de ese país mandaban el pago o sea haciendo lavado y al final de cuentas no devuelven ni siquiera el dinero de impuestos y así fue como el Slim de no ser nada ahorita es el hombre más rico del mundo entonces imagínate estudiar administración yo he dado clases a nivel de maestría a ingenieros industriales a MBA no solamente en México en Estados Unidos y estudiamos a estos tipos y los ponen como si fuera realmente algo como dioses y cuando realmente son unos ladrones y mi tecnología lo está comprobando o sea piden evidencias pues las tengo o sea tenemos que accesar al sistema y vamos a ver que realmente hay un registro de quien está mandando el dinero de quien está recibiendo todo este tipo de documentos porque el débito y crédito que es muy manipulable por estas élites tiene que ahora conjuntarse con los procesos de negocio entonces tengo procesos de venta que tengo que hacer desde que llega la materia prima hasta que lo vendo ¿no? entonces tengo que checar que todo el proceso está perfectamente bien claro en materiales entonces hay códigos etcétera y al último tengo que vender este producto pero si lo regalo pues hay algo malo entonces el sistema se tiene que dar cuenta en todo esto pero ¿qué tenemos? tenemos un grupo de gente de la India que hacen un polio a nivel mundial para estarnos vendiendo esta basura de sistemas y para que ellos lo puedan manipular y puedan estar lavando el dinero legal, ilegal típico y atípico conjuntamente a través de los corporativos Illuminati ¿no? que consolidan en India ¿no? a propósito o sea no consolidan en Estados Unidos porque las leyes en Estados Unidos son más rígidas ¿no? y ya estuvieran yo pienso que ya estarían en la cárcel ¿no? entonces si tú te das cuenta pues eso atemoriza yo creo que a estos tipos de hacerme daño o sea eso no quiere decir que no lo han hecho o sea me han salvado varias veces pero es por ¿qué te digo? o sea tengo ahorita contacto con todas las agencias americanas mexicanas internacionales y hay buenos y hay malos y estos Illuminati están infiltrados entonces hay gente que me ha protegido etcétera entonces este estoy siguiendo un proceso judicial porque tengo todas las evidencias o sea ahorita actualmente tengo todas las evidencias para empezar a meter a la cárcel a Salinas de Gortar y a los Bush etcétera y de hecho el mes pasado llamaron a Bush y hay tanta información sobre sus actos criminales relacionados al narcotráfico entre otros pero esto de los niños de los rituales satánicos de sangre o sea realmente es espeluznante y hay mucha gente que está dispuesto inclusive a irse a una guerra civil ¿no? por este tipo de situaciones y nomás están esperando ahorita que que está haciendo Donald Trump que ahorita lo está haciendo muy acertadamente pero sigue siendo evaluado no solamente en Estados Unidos sino a nivel internacional porque ha afectado niños de tenemos el caso de Haití de Afganistán o sea chinos mexicanos o sea centroamericanos que han estado pereciendo en estas fiestas pedofílicas y rituales satánicos de sangre ¿no? tendrías otra pregunta no Alberto para terminar el programa me gustaría que nos dieras una conclusión personal después de haber entrevistado a Holly Baglio y a Nancy Ruth Owens la hermana la media hermana del presidente saliente Barack Obama haznos un mensaje último una consideración última Adalberto bueno si mira lo lo que pasa es que ya el caso de Nancy Owen de Holly Baglio de este David Fulton o sea lo que está haciendo toda esta tecnología que están ocupando las elis en contra de nosotros es hacerlos héroes entonces este estamos viendo un nuevo un nuevo otra cosa diferente que que no habíamos visto de gente que que ha sido torturada que la han querido matar etcétera y que se han metido con sus familiares a mí en mi caso en México y en Estados Unidos o sea te atacan donde quieran ¿no? y que surgen como héroes y y vienen a a destruir a destruir todas estas religiones babilónicas como la católica la musulmana y la judía que vienen de la misma raíz y que pues han han fomentado internamente toda esta situación de pedofilia y toda esta situación de rituales satánicos de sangre o sea es bien conocido esto sin embargo estos nuevos héroes ponen a temblar a todas estas élites y muchos expertos incluyendo incluyendo es lo mismo que pienso yo es el fin de estas élites ¿no? que que han ocupado esto por siglos para controlarnos matarnos tomar todo el oro la plata las piedras preciosas el oro y ahora quieren el agua ¿no? entonces se quedan con todo esto y a nosotros lo único que nos van a dar es un es dinero electrónico ¿no? que no tiene ningún valor entonces realmente todos estos héroes ponen al descubierto toda la toda la situación a nivel mundial porque no corresponde solamente a un país o sea esto se da en China en Rusia a pesar de que digan que no en Estados Unidos en Europa o sea esto es a nivel mundial y este y todos estos héroes surgen entrando esa conmoción en la población ¿no? pues eso yo diría que es realmente algo nuevo que anteriormente pues los héroes solamente los veíamos en no sé en guerras mundiales o una cosa así bajo cuestiones heroicas pero este este tipo de situaciones nuevas de un nuevo tipo de héroes que que están en contra del genocidio de la destrucción de la humanidad etcétera perfecto Adalberto pues quiero agradecerte que hayas estado con nosotros aquí en entre la grilla y la farándula que se transmite desde concord california a través de pasiones latinas radio tv y pues quiero dejar las puestas abiertas para que en un próximo programa estés con nosotros platicando de este y otros temas si claro claro muchas gracias por invitarme Mauro estamos en contacto y yo pienso que eso va a surgir cada vez más va a haber más gente en prisión y te digo mi tecnología viene a destruirlos y sustituir todos estos todos estos conocimientos secretos babilónicos todas estas sociedades secretas que que no nos sirven o sea no podemos aumentar la productividad la eficiencia la eficacia no nos van a dejar más pobres desempleados sin empresas si no se usa ciencia y tecnología e ingeniería industrial entonces el cambio a mi tecnología es totalmente rotundo y este yo no le veo oportunidad a las élites ahorita están protegidas pero cuánto tiempo ok perfecto pues adalberto muchísimas gracias un placer haber estado contigo a ti muchas gracias bueno tuvimos con nosotros al ingeniero adalberto cervante rodríguez platicando acerca de su entrevista con nancy ruth owens hermana de media hermana del presidente barack obama y de la super soldado jory baglio y ahorita vamos a escuchar una canción en la voz del maestro jorge gamis y regresamos para platicar con el maestro jose manuel díaz covarrubias castillón entonces vámonos con esta canción del maestro jorge gamis el chórcholo 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 ¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Y por qué no pido nunca nada cambió para mí? ¿Por qué me quedo callado cuando me sabes seguir? No consigo fingir, te has convertido en la monta que clava mi sentimiento. Te has convertido en la sombra más triste de mis lamentos. ¿Por qué yo no sé resolver y acabo siempre en tus brazos cuando me quieres tener? ¿Por qué me quedo callado cuando me quedo callado? ¿Por qué me quedo callado cuando me quedo callado? No sé resolver y acabo siempre en tus brazos cuando me quieres tener? ¿Por qué me quedo callado cuando me quedo callado? Ex vocalista de esa histórica banda La revolución de Emiliano Zapata Podemos recordar éxitos de la revolución Como Mi forma de sentir Y Cómo te extraño Éxitos de los años 70 En la voz del maestro Jorge Gamis Y bueno ya tenemos en la línea Al maestro José Manuel Díaz Covarrubias Castillón Y vamos a platicar con él acerca de varios temas José Manuel que tal, muy buenas noches, cómo estás Bien, 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 siempre contento de saludarte a ti Hola a tu auditorio Consciente estamos de que algunos nos van a solicitar Otros nos van a cuestionar No faltará algún otro que moleste Nos agregue un poquitín Pero siempre es un público muy interesante El que tú tienes, de hecho es de los más interesantes Que me ha tocado de los problemas que participan La verdad es que es muy, muy interesante Pero sí, aquí quisiera Iniciar con una reflexión totalmente ajena a la política En cuanto a nuestro Gamis Decía alguien, un amigo mío por cierto Que no había nada más hermoso Que aquellas canciones que te permitían evocar Lo que no has vivido Haciendo alusión a que el amor Cuando es de verdad hermoso No necesitas haberlo vivido Para disfrutar una muy, muy hermosa interpretación Como fue el caso de Editha Pero bueno, es una reflexión espiritual Que nunca estorba tenerla Y la reitero No hay nada más hermoso que buscarlo que más vivido En cuestiones de pensiones y amor Y bueno, ahora estoy a tu entera disposición Para que nos vayas marcando la pauta De los comentarios Que son necesarios Entrevertir Y el beneficio de la gente Que tiene un punto de vista Diferente a los programas tradicionales Y quizás muchas veces No solo hay que llamarlos tradicionales Sino pues encasillados Muchas veces los mismos Los mismos compañeros periodistas Los mismos doctores Dicen A mí me gustaría tener la independencia Me encantaría Pero bueno Y en cualquier Más de una parte del país Y en más de un país Me lo han comentado La libertad que da Los mismos mesos Por mucho, por mucho Hoy día Rebasan Sobradamente A los sistemas tradicionales De comunicación Ya no es en medio impreso Ya no es en medio de tranto Como se quiera llamar Eso es sobre mi querido Mauro José Manuel Estábamos ahorita Platicando con el ingeniero Adalberto Cervantes Rodríguez Cervantes Acerca de De un caso muy interesante Del control mental MK Ultra En Estados Unidos Y Y él hizo una entrevista A La media hermana De Barack Obama Entonces Para no irnos muy lejos Del tema ¿Qué te parece Si empezamos Con la toma de protesta De Donald Trump? ¿Cómo vistes El discurso Que Vio Donald Trump En su toma de posesión Y Que da Los lineamientos De De su gobierno ¿Cómo Que podemos esperar De Este Donald Trump Presidente Ya Que dejó de ser Candidato Y dejó de ser Presidente electo Para convertirse Ya En Presidente Y haber jurado Este El mandato Bueno mira Aquí siquiera Ya es una precisión Donald Trump En muy buena parte De su discurso En una muy buena parte De su discurso Yo si Escuché al Donald Trump Candidato Al Donald Trump Candidato Al 2021 El que ya no va a ser Candidato Es Obama O sea De todos los periodos Que debemos de recordar Que la sucesión De los dos periodos Se hace a raíz De Franklin Delano Estados Unidos Ha sido un país Que ha crecido Enormemente Con un Con una disconfianza O con una precaución Muy grande Primero Hacia la democracia A la democracia Hacia el voto Mayoritario Que pocas veces Se ha dado En esta ocasión Por una de ellas Donde tiene Desconfianza El sistema electoral De los Estados Unidos Está basado En la desconfianza A la ignorancia De las masas Eso hay que decirlo Abierte francamente Y hoy día En esta elección Pues yo vi a un Donald Trump Ya pensando en el 21 Entre otras cosas Por supuesto ¿Por qué? Porque desde Carter Todos los de los presidentes Han podido reelegirse Carter tiene como Reagan Y después Sus dos veces Bush Sus dos veces Bush también Nada más Pudo El padre Deja chicar Nos han sido Un demócrata Y un republicano Pero bueno O sea Donald Trump Con una visión Empresarial Del mercado Del futuro Bueno Pues le da su reconocimiento Obama Que es obligado A un Obama Particularmente serio Particularmente seco Particularmente distante Cuando él Finalmente aplicó Muchas Muchas de las políticas Que son Que Donald Trump Declaró en su campaña Obama Ha deportado Más presidentes Digo Más Ilegales Porque eso Hay que llamarlos Hay que llamarlos Todos por su mundo Ellos No 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 deportan Legales Ellos No deportan Ilegales Se entiende Que no tiene La documentación Adecuada ¿Sí? El Segundo Trump Siempre ha sido Contra los Ilegales Nunca ha sido Contra los Los legales Esto es importante Y el Donald Trump Que le agradece De repente A A Obama La La transición Yo veo Un Donald Trump Que está mandando Un mensaje De adecuada Este Reconciliación Con los enemigos Que finalmente Hay que decirlo Porque así es la política El primer Hombre Que busca siempre El respeto Al sistema Es el revolucionario Que acaba de llegar Al poder No sea O sea Fidel Castro Que fallece Bueno Que recientemente Se reconoció Su fallecimiento Se reconoció Este Fue un hombre Que Cualquier gente Que se quería salir Del sistema Que él tenía Pues se muría O sea Eso es Ser un hombre Que aquí Un sistema Más Y dice Don Donald Trump Manda su mensaje Su mensaje De reconciliación Este Ofende al periodismo Que es algo Que yo no entiendo Y hablando De los corruptos Claro que hay Fidelistas corruptos Pero por supuesto Nada más que Pero es una cosa Hay dentistas Corruptos Hay Albañiles corruptos Hay Alquitectos Corruptos Y su corrupción Sabe Desde el momento En que Dentista Que sabe Que te puede Arreglar Por 300 pesos La abuela Y te ves Con carrer Lo que agaste Te pide 12 mil pesos Por el tratamiento Eso es corrupción Entonces A mí no me digan Que la corrupción Es exclusivamente De 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 los servidores Públicos ¿Sí? A mí no me digan Que Este Que Realmente El periodismo Es una actividad Que debe De preocupar O de avergonzar A las personas ¿No? Nada más injusto Pero es una persona Indigna Y Donald Trump La ataca Y en ese sentido Si la asquina Y si la ofende Este Pues al mínimo A mí una de las partes Que más me impresionan Es que él Empiece Con un mensaje Esperanzador ¿Sí? El esperanzador Para acercar A la gran Más Estadounidense Pero por paralelo Llevaba una crítica Muy interesante Este En cuanto a lo que Le prescindió Como 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 Los últimos presidentes Obviamente Pues Obama ¿Sí? Pero Le reconoce Que hace una Transición Sin complicaciones ¿Sí me estoy explicando Claramente? Sí Clarísimo Ok Ahora Donald Trump Menciona algo Que a mí me llamó La atención Que en las décadas Que en las décadas Recientes La zona Washington Era una Se había convertido En uno de los lugares Más prósperos De Estados Unidos Mientras que lleva Parte del país Estancado O sea Él critica lo que va a hacer Ahora su casa Pero la forma En que lo hace Él debería de haber Aclarado Precisado Si va a dejar Que Washington Se ha rebasado Por el resto del país O va a tratar Que el resto del país Tenga el reconocimiento Y hay que decir También Esto es un producto De Pues de las grandes Masas Muchas veces A Este Al presidente En turno O a la pura voluntad Al presidente En turno Todos recordamos Cuando el presidente Bush El padre Me refiero Se niega En una comida A que le sirvan El brócoli Dice No gracias No me gusta Ahí quedó Bueno Se lo comían Vivo Las asociaciones estatales De De sembradores De brócoli La asociación nacional De brócoli La asociación de padres De familia Empezaron a atacar Porque estaban Mandando un pésimo mensaje Y no era un discurso De inauguración Y aquí En el caso De Donald Trump Dice que Que va a aparecer Económicamente Pero como Y hay un ataque Que si es importantísimo Cuando él dice Los políticos Prosperaron Pero los empleos Se acabaron Y las fábricas Se cerraron Eso es Algo que él menciona Literalmente De su discurso Y lo repito Los políticos Prosperaron Y las fábricas Se acabaron Los empleos Se acabaron Esto es muy Muy importante Que lo mencione Sí Elegido Elegido Para gobernar Estados Unidos No para gobernar El mundo Si el mundo Quiere enfrentar A Donald Trump Lo primero Que va a tener Que hacer El mundo En relación A su discurso Me refiero Clarice Es Cuestionar Severamente Severamente Las leyes Que tienen Y que generan Más braceros Que empleos Donald Trump No No está negado A que vayan Mexicanos A gastar Sus dólares Allá Eso sí No Eso está en contra De los De tu lindas Está en contra De los trabajadores Que están yendo A buscar Un empleo Y Y a abaratar La mano De obra Que además De ese partido Yo no lo entiendo Pero Lo dice También recuerdo yo Cuando él comenta Que Este Que para ganar La elección Se estableció Un contraste Entre él Y la elite Política Él lo menciona Así O sea Cuando él dice Que hay Que hay Que hay Que hay un Contraste Claro Entre él En la elite Política Y la verdad Es que eso Sí fue cierto O sea La gente No votó Por un político La gente votó Por un ciudadano Que además Defendió Los valores Antagónicos A él Él defendió El empleo Él no es un empleado Él es el creador De empleos Pues no es un empleado Él defendió A la clase Trabajadora Y él es un empresario Muy trabajador Probablemente Pero no es la clase Trabajadora Como se denomina Defendió a la pobreza A las pobres Y es inicial Quien está distanciado De la pobreza Es él Pero Adiós 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 Nosotros Contra ellos Esta parte El discurso Es particularmente Llamativo Desde mi óptica ¿Sí? Estoy mencionando Los detalles Para No perdernos En mucho Y después Retomar La 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 parte Que así más Te interesa Que las llamadas De tu público Que te transmitan Te lo digan ¿Sí? Este Él menciona En su discurso Igual Que las ganancias corporativas Alcanzan cifras Impresionantes Únicas ¿Sí? Pero que se han Beneficiado De la globalización No Los trabajadores Las empresas Se han beneficiado De la globalización ¿Cómo? Que poniendo En plantas Donde yo Bueno Desde mi óptica Es válido Que las plantas Busquen Este Empleos Este Pagados Más adecuadamente Bueno Yo insisto A mí lo que me Aterra Es que Donald Trump En toda la estructura Y dejar Siempre que Para Poder Estar a la altura Yo Oí dos veces El discurso He participado Ya en otros Programas He sido Enriquecido Con Tres De otros Compañeros Pero Donald Trump En ningún Momento En ningún Momento Habla Del verdadero Problema El verdadero Problema Son las Leyes De los Otros Países Las leyes Que con Un Proteccionismo Perverso ¿Sí? Generan Problemas Como el Gasolinazo De México ¿Sí? Que además Es otra falacia Ahorita Lo No 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 en cuarta generación. Hay más irlandeses en Estados Unidos que en Israel. O sea, ¿qué es cuarta generación? Mi abuelo llegó, mi abuelo se quedó, mi padre también vive aquí en Estados Unidos, y yo vivo. Soy cuarta generación. Bueno, los bisnietos, los bisnietos, que llegaron a finales del siglo antepasado, ¿sí? En 1800, me refiero. Más los que llegaron en la década de los 20, más los que llegaron en los 50, todos esos se han aglomerado. Bueno, hay más irlandeses en la cuarta generación, sumados todos, claro, que en todo Irlanda, afortunadamente no cerca de México. Pero, ¿por qué van? ¿Por qué se van la gente a Estados Unidos? ¿Por el clima? ¿Tú crees que sea por el clima? No, pues no. Ah, por la módica, la cultura, la... No, se van por una razón, nada más una, las leyes. Y yo no veo que el Trump... Que además, ese pueblo, ese mensaje, decirle al clima, ¿no? nosotros apoyaremos con recursos la facilidad para que se generen leyes que generen más amplios en los países amigos. Y por eso, ¿qué nadie hubiera votado? Políticamente, ¿no? Pues nadie lo dijo, ¿y nadie lo está diciendo? Las leyes de cada país son las que generan la preocupación de los gringos. ¿Qué cuáles? Pues el... Los desempleos que van para allá. Más del 80% de los mexicanos que se van a Estados Unidos nunca han trabajado en México. Porque, claro, son jóvenes de los distintos años, la mayoría. ¿Sí? Nunca han sabido... o no hizo un estudio que sería interesante porcentualizarlo. En un año, ¿cuántos se van menores de 20? ¿Cuántos se van menores de 30? ¿Cuántos se van menores de 40? ¿O cuántos se van de 10 a 20? ¿De 20 a 30? ¿Y esos porcentajes cuántos? Ese es el tipo de cosas que tenemos en el que ver. Y que Trump no las dijo. Vamos. El discurso de Trump fue muy valioso, sí. En términos de preocupación también. Pero en los discursos de toma de posesión muchas veces es más importante lo que no se dice. ¿Sí? Y él lo dice cuando menciona China. El comercio con China le ha costado a Estados Unidos, ¿sí? Cerca de un millón de empleos. ¿Sí? De empleo de la manufactura. ¿Sí? En el primer decenio. Bueno, él no lo dice así, no lo tomó en nota así. en el primer decenio de este siglo. Este... Y bueno, sí, sí tiene su razón de ser. Pero yo pregunto, a ver, ¿qué genera más desempleo? y te voy a decir por qué. La falta de industria o la falta de comercio. Te voy a decir, un trabajador le puede generar diez mil latas de lo que me diga en un día. Tres mil suéteres en un día. Para desplazar tres mil suéteres o cinco mil suéteres necesitas un mayorista con un grupo de empleados que reciban, que almacenen, que califiquen, que califiquen, que lleven y que después esos lleguen a un medio mayorista. Y después a un distribuidor estatal. Y después a un minorista. Todos son trabajadores. Todos son empleados. Aún al nivel de las cadenas como Goldman. Que sí pueden agarrar y decir, venden de mil millones de suéteres. Pues, los empleados del área de niños, de bebés, de caballeros, de damas, de lo que sea, son empleados. El de limpieza es empleado. O sea, ¿qué tanto daño hace? La ausencia de industria, ¿qué tanto daño hace? La falta de poder adquisitivo para generar comercio. Y eso tampoco lo menciona pronto. Y hace alusión a cerca de millones de empleados con China. Este, si bien desde mi juicio Donald Trump va a buscar una identificación con Ronald Reagan y con Kennedy que le generan una brutal rentabilidad, ¿sí? No veo yo que tenga las condiciones. Una de las grandes, grandes ventajas que tuvo Clinton siempre fue que la gente lo comparó con Kennedy. Con John F. Kennedy y la refiero, ¿no? Con el otro hermano que también mataron, ¿no? El discurso de Donald Trump sí tiene una retórica muy interesante. Sí tiene una retórica en muchos casos creíble. En otros casos, yo sigo una retórica de candidato al 21 ya desde ahorita. Y sobre todo este, el cierre. Cuando él menciona, ¿sí? Que juntos, ¿cómo dice? Y juntos haremos que Estados Unidos vuelva a hacer fuertes. Haremos que volveremos a ser ricos. Hacer orgullosos. Ahí sí yo creo que Estados Unidos sigue siendo un país orgulloso. Orgulloso, entonces, orgulloso de su sistema de vida y orgulloso de menos precios en las demás personas. Se avienta el discurso político, entonces, sí, clásico, de que vamos a volvernos seguros, ya sabes, ¿no? O sea, ese rito tan de políticos de que vamos a a volvernos un país seguro. Este, pues, yo lo veo poco poco ciudadano, yo, hay más bien este, un discurso muy muy de choro, vamos, para qué le buscamos términos que todos conocemos, y bueno, su cierre de cuando pide que Dios bendiga a todos Estados Unidos y que Dios bendiga a todos los asistentes y este, y este, y que bueno, este, es un cierre, bueno, tan de los gringos que se ha mencionado a Dios, este, en su moneda, en sus juicios, este, en sus disegados, bla, 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 esto lo comento aquí a muy muy grandes rasgos, para, este, poder dar la pauta de otros comentarios que tú consideras, por lo menos, de que hay algún párrafo, especial, o sea, estoy evidente que de los ciento y tantos párrafos que se compone el discurso, mencioné los que a mi juicio me impactaron más, ¿sí? O sea, el de China, la de, la de, la de la con algunos cometeros de Weyland, de John F. Kennedy, este, la cuestión de la globalización que ha beneficiado más a las empresas que a los trabajadores, cosa que yo cuestionaría, y, este, y el contraste es cuando él dice nosotros contra ellos, ¿sí? Esas son la, la, parte de las cosas que nos impactaron, obviamente, no es todos los discursos que estamos analizando, párrafo a párrafo, sería insuficiente, este, la hora de tu, un, de continuo programa, pero, este, agrande verlos, ese es mi punto de vista. Te escucho, Mauro. Perfecto. José Manuel, tocaste es un punto muy interesante dentro de lo que nos estabas planteando, dentro de la toma de protesta de, de Donald Trump, y hablaste del gasolinazo en México. Yo quiero que, que nos bajemos un poco, unos kilómetros a México, y comentemos ya estos últimos minutos que nos quedan del programa, en torno al gasolinazo, qué es lo que está pasando en México, cuál es tu perspectiva de cómo despertamos este 2017 con el golpe del gasolinazo, de una crisis, de una gallina que ya no tiene huevos de oro, del pozo que ya se secó, y, pues, hace muchos años, acuérdate, en la época de López Portillo se hablaba de administrar la abundancia, y ahora ya hablamos de que ya la gallina ya se murió, mano, entonces, ¿cómo ves tú la cosa? Bueno, primero, la engañiza del partido de la revolución institucional, que de entrada siempre se han hecho algo aberrante, o sea, una revolución no puede ser institucional, partido revolucional institucional, bueno, este, el partido de la derecha izquierda y de la izquierda derechista, o no entiendo del futbolista, este, no, no, no entiendo, no entiendo ese término revolucional del partido, se engañiza, bueno, pues, había que administrar la abundancia los derrateros que hubo en la época de los partidos, ¿no? De hecho, muchos de ellos todavía siguen ahí en la, en la contienda, ¿no? Ya muy grandes, pero, pero siguen ahí, o sea, la voracidad no tiene nada, eso nos queda claro. Ahora, ¿qué es lo grave del gasolinazo? La gran mentira. Primero, ¿cuál es la realidad? Las cosas, de nuevo, no cuestan mucho. Esa es una de las grandes, grandes falacias de la humanidad, de la economía, de los políticos. Las cosas cuestan tiempo, vamos, te lo explico de esta manera. si yo estoy en un país donde el jugo de naranja cuesta 100 pesos y un amigo mío está en un país donde el jugo de naranja cuesta 10 pesos, tú vas a decir, no, qué bárbaro, qué caro está el jugo de naranja en el país. Ah, no, porque si yo gano 25 pesos la hora, o 50 pesos la hora, para marzo a ti, el jugo de naranja me cuesta dos horas, ¿ok? Y si mi amigo gana 10 pesos al día en el otro país, su jugo de naranja cuesta ocho horas. ¿Sí me estoy explicando? Sí, claro. O sea, no es el precio, es cuánto tiempo tengo que trabajar para poder tomarme ese jugo de naranja de 100 pesos. Dos horas y ya me lo comien. El otro país tiene que trabajar ocho horas para tomar ese mismo jugo. Entonces, y esto, eso es mucho más caro cuando significa ocho horas de trabajo. De hecho, quien hace eso, pues es McDonald's sencillamente. ¿Qué dicen? ¿Cuánto cuesta mi Big Mac en términos de tiempo para abrir franquicias en ese país? Y si no dan, ellos no son los que dicen los industriales. Las hamburguesas no se van a vender, nuestras hamburguesas no se van a vender, mis papás no se van a vender porque es demasiado caro la estructura porque no van a ser los precios de tu país. Solamente hay un valor dado. Entonces, la gasolina es muy barata, bueno, en relación a qué? pues ya lo que cuesta en otro lado, bueno, por lo cual tiene que trabajar un norteamericano para comprarse un litro de gasolina y cuánto tengo que trabajar yo para comprar mi litro de gasolina. Esa es, en una de las conferencias que yo voy, las cinco leyes y los siete códigos de la administración política, que por cierto son las que más me piden, en la cuarta ley, digo, se dice, vamos a hacer esta conferencia, que no la elabore yo, la transmito nada más, que no hay mejor aliado que la indolencia y la ignorancia de lo contrario. Yo no entiendo cómo los partidos políticos no han, no han buscado cómo sentarse a dialogar con alguien para decir a las luces gráficas de cuánto tenía el panismo la gasolina y en cuánto tiene el prismo la gasolina y sacarla. La Grecia es que es un gran, gran impacto visual, enorme, enorme, y no lo, no lo manejan, no lo sabemos manejar. Esto es grave porque el gasolinazo es un golpe, pero, bueno, lo vimos como que se pudo manejar al país generando esos actos vandálicos donde la gente relegó a un segundo término el enorme y legítimo malestar que tenía por el gasolinazo dado que se aterró más de los actos vandálicos. Ese fue un extraordinario manejo de las marcas, un espléndido manejo de las marcas, un perverso manejo de las marcas. Se logró induir el efecto del gasolinazo por el terror del vandalismo. Y eso fue una jugada perversa, ¿no? O sea, entonces, ¿cuál es la conclusión a la que tenemos que llegar? En términos de muchas cosas, muy simple, que el gasolinazo le hace un daño tremendo al país, pero los mismos contrários, en una tentalogía que tenemos, porque no es, aquí no es el partidismo, en algunos países, en algunos estados está el PRI, en otros está el PRD, en otros está el PAN, en unos pocos está Morena, que vamos a ver cuánto va a durar ese partido, porque, pues es el desecho de los desechos del desecho, imagínate, cómo se andan ya peleando hacia el interior, pero no deja de ser dramático y lacerante este gasolinazo que refleja no solo una voracidad, sino que refleja una ineptitud, no sé si me estoy explicando, una ineptitud tremenda económica, eso son evaluaciones impresionantes, o sea, cuando López Montillo dijo que había que manejar la abundancia, se me dio el tipo que perdón, que disculpa, que la abundancia implica una serie de cuestiones, se impuso mucho la siembra en lugares donde no había almacenaje, cubrieron las cosechas que estaban siendo espectacularmente rentables, no había este suficiente escombois para atraer los granos, no había suficiente control para evitar el robo de los granos, entonces, una abundancia siempre de ladrones, una abundancia siempre de la perros, una abundancia impresionante, y que hoy día, hoy día, se sigue arrastrando errores tremendos de parte de eso, tremendo, ¿sí? Esa gente de los roboes, las rafales, las gerantes, ¿sí? Entonces, yo no sé realmente cómo vayan a reaccionar los partidos, porque las personas son una puñalada a la niñez mexicana, no al mal patrimonio solamente, sino están evitando que los niños el día de mañana nuevamente puedan tener acceso a mejores esquemas alimenticios, a mejores esquemas de salud, porque o me muevo o me compro una medicina, y es la verdad de las cosas, o sea, la solidaridad es un golpe, injustificado, claro, lo maneja que un muchacho Fox, que fue presidente de México, y culpa al observador, claro que tiene la razón, por supuesto, pero también se le dio una cosa, que si bien el observador lo bloqueó, nada más bloquea toda la gente que es más inepta que Puy, y si no, no la puedes bloquear, si son más capaces de que tú ¿cómo los vas a bloquear? es imposible, no hay modo de bloquearlos, entonces, ¿por qué nos quejamos quiero citar ahorita al último rey moro de Granada, cuando le dice a su madre, no llores como mujer, lo que no supiste defender como hombre, cuando los expulsan de Granada, se me fue ahorita el nombre del último rey moro, si al rato me acuerdo lo voy a mencionar, pero esa es una realidad, o sea, ¿cómo podemos culpar de gasolinazgo a esos cuates si no tenemos el culparativo? ¿sí me estoy explicando? Sí, claro. ¿Te escucho, Mauro? Sí, te escucho perfectamente, José Manuel, estás expresándote muy bien, muy claro. Ah, ok, bueno, entonces, nosotros, este, eh, eh, tendríamos que reconocer que el gasolinazo es un reflejo no de la voracidad solamente del ritmo, sino un reflejo de la identitud, ¿sí? Aguardar, algo así, déjame, consultame dos segundos, mamá. Sí, sí, sí. Oye, el último rey moro no fue Boabdil. Mohamed, Mohamed se llamaba. Boabdil, Mohamed Boabdil, ¿no? Algo así, exactamente, sí, porque así como, este, como casos cléicos, después se puso Mohamed, ajá, era algo así, parecido a, sí, sí, casos cléicos, del número 12 o 13. Exacto, este era Mohamed Boabdil. Ah, órale, Mohamed Boabdil, ándale, ese fue el último rey moro que le dijo la madre, no llores, como mujer, porque no se piste decirle como hombre. Sí, exactamente, sí, ya, ya, ya me, me acordé que, que bueno, que tú también lo hayas, este, recordado, porque, sí, es, interesante, ¿no? O sea, pues es lo mismo en este caso, nos están, porque además hay un problema ahorita, el perro ya no le puede pegar al PRI, fíjate esta, esta granidad, el perro ya no le puede pegar al PRI, porque eso sería en el tercer al PAN, Morena no le puede pegar al PRI porque sería en el tercer al PAN, los partidos chicos no le pueden pegar al PRI porque sería en el tercer al PAN, mi PAN no se sabe en el tercer al PAN, Qué grave es esto, ¿eh? Qué grave es esto. Sí, y más grave cuando valoramos que hay esquemas de campaña, este, de una, a mi juicio, que hay una precandidata que es la de San Sabana, este, y yo ahí sí quisiera ver a su equipo de campaña, pues argumentando estas cosas, y yo no lo veo, ese es otro tema, para otra ocasión, pero decir eso, este gasolinazo no es una puñalada al bolsillo, solamente, inmediato del pueblo, sino es una puñalada al futuro de la niña, y yo la miento, porque no está, sin su límite un gasolinazo, sin una política de verdadera rentabilidad, ¿qué quiere decir de verdadera rentabilidad? Acuérdate que está prohibido, fiscalmente hablando, que el transporte escolar sea reducible, entonces los papás dicen, bueno, si el transporte escolar no es reducible, y es caro, pues mejor se lo meten en gasolina, ahora resulta, que como no es reducible, yo no sé cómo le van a hacerlo, pues la gente que se dedica en el transporte escolar, bueno, los taxis, bueno, entonces como sea, se ayuda ahí alterando la paracita, y lo que sea, pero los que no tengan esa ventaja, las peceras, acá en México, se denomina pecera, lo que en Estados Unidos, digo, lo que en Cuba se llama la guagua, el bus en Estados Unidos, que son tarifas fijas de cuota, entonces usted sube el gasto dinero, los camiones de transporte colectivo, ¿ok? bueno, esos ahorita están ya, resintiendo, ¿por qué? porque yo me quedaba antes, esa es cantidad, vamos a hablar, 200 pesos, echaba 30 de gasolina, me quedaban 160, para útiles, para esto, para otro, ahora, mientras no nos suban el transporte, pues ya nos están costando, este, esos 30 pesos, nos están costando 60, 70, ese es el problema, y bueno, los refuerzos, es un engaño tan brutal, que viajen, al futuro de un país, ¿se nos explica, no? Sí, claro, José Manuel, es tremendo, 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 o sea, no es el gasto, no solamente, sino todas las consecuencias, económicas, anímicas, empresariales, ¿por qué? porque si yo tenía, siete taxis, y ya, ya estaba juntando, pensando en crear otro taxi, o comprar, más bien, otro taxi, otros dos o tres taxis, para tener una fotita de diez, pues ahorita, por lo pronto, lo detengo, hasta no ver, cuánto va a quedar, porque, pues nadie invierte, para hacer el dinero, vamos, ni los líderes, que sindicales, esos no le invierten, para perder, nada, entonces, ahí es donde tenemos, que ver, este tipo de situaciones, pues son preocupantes, por todo el daño, que conlleva, hacia las, las grandes masas, con todo lo que es, el transporte de las verduras, los reteros, los camiones, este, que saben, la carretera, personas que ya, antes de que nos suban, el pasaje, como ya les suben aquí, la gasolina, pues nuevamente, voy a tener que elegir, de ver, a ver a mi familia, a romper los valores económicos, a romper los valores espirituales, a romper los valores tradicionales, yo no tengo recursos, no voy a ver a mi familia, aquí es fácil, tengo que descuidar a mis hijos, y esa falacia, en fin, si es una gasolina barata, no, primero hay que ver, cuánto tiempo trabaja un gringo, y hay que ver, cuánto tiempo trabajamos nosotros, para el mismo litro, y entonces, ya podríamos hablar, de que la gasolina es barata, o es esto, o es lo otro, o es cara, o no es cara, pero ahorita, por lo pronto, es una mentira, esa economía, es una, engañifa, más que perversa, más que malvada, yo me estoy explicando, clarísimamente, ¿verdad? Perfectamente bien, bueno, ok, entonces, ahí, necesitaríamos valorarlo, ok, porque hay tres, factores fundamentales, que alteran, el alza, de los productos, el azúcar, el acero, la gasolina, por encima de la luz, es algo muy famoso, por encima de la luz, tú levantas, este, el precio del azúcar, y afecta a la economía del país, sobre la gasolina, afecta a la economía del país, sobre el acero, afecta a la economía del país, se resiste más fácilmente, la hija de la luz, indudablemente, este gasolina, totalmente prisa, a mí, a la economía del país, no es que, no es que, no tengo los elementos, en una plástica, ya sabes que, desde el periodismo, en una infinidad de lados, que no entendía, por qué los palestras, no habían informado, que en los primeros, dos años, el dinero, había subido, más, la gasolina, sea en 24 meses, que los palestras, en 12 años, o sea, los seis de Fox, y los seis de Calderín, que no entendía, por qué no lo definían, entonces, es cuando tú te das cuenta, que el problema, es que los políticos, están más rodeados, de lavadores, que de colaboradores, de gente, está más preocupada, por cuidar su chamba, que por, llevar ideas de trabajo, que implica, pues si estoy trabajando, estoy descuidando, mi protección laboral, y esto es gravísimo, esto es preocupante, por, sí, pero bueno, así es esto, y esto tiene que seguir, día a día, y tenemos que, que entender, que necesitamos, reconocer, muy bien las cosas, para poder, este, cuestionar, y esto ya son, ya son, pues por demás, es decirlo, que es uno de los golpes, más, graves, que ha recibido, la, la economía, insisto, fácil, que hace, claro, las empresas, claro, todo lo que le dicen, o sea, o sea, la gente le preocupa, cómo se nos dejan, sus medicamentos, cómo se nos dejan, sus medicamentos, de la gente grande, que le subieron, la gasolina, por ejemplo, subieron la presión, o sea, no hay una ley, que indice la, la, las presiones, con, con los gasolizados, pues ya le tuvieron, la mentira, a todos los humildades, a todos los humildades, que votaron por el, también estoy diciendo, pero bueno, son, este, no se ya es la hora, no mago, así es, José Manuel, hemos llegado, al final del programa, pero este tema, está muy interesante, esperemos continuar, con él, el próximo programa, que te parece, claro, que sí, pero una extinción, si hay tiempo, y espacio, para que colaboremos, colaboremos contigo, siempre, sí, pues muchas gracias, José Manuel, amigos de Pasiones Latinas, Radio TV, estuvo con nosotros, el maestro, José Manuel Díaz Covarrubias, Castillón, quien fue, subdirector, del periódico, el día, aquel famoso periódico, del gallito, en México, allá por los años, ochentas, era, un periódico, que no podía faltar, era un periódico, de, de referencia, en esas épocas, y José Manuel, estuvo como, subdirector, de ese periódico, en varias subdirecciones, de ese periódico, periodista, politólogo, y un gran conferencista, ha estado con nosotros, y estuvimos platicando, del gasolinazo, este, mi querido amigo, Esteban Sotelo, tuvo un problema, en la carretera, y no pudo, comunicarse, a través de su celular, con nosotros, dice que la próxima semana, va a estar con nosotros, para, para platicar, sobre el gasolinazo, seguir platicando, sobre este tema, yo quiero agradecerles, mucho, que hayan escuchado, este programa, entre la grilla, y la parándula, de aquí, a través de, pasiones latinas, radio tv, punto com, y bueno, tenemos, que mañana, está la maestra, Claudia Orihuela, en su programa, de la profesora, no dejen de escucharlo, y la hora de Polo Rey, pasiones latinas, tiene una programación, muy rica, y variada, y además, una música, que, que es muy amena, y se divierte uno, muchísimo, yo los invito, a estar, pegados a, pasiones latinas, radio tv, punto com, que además, es una estación, que invita, a la conciencia, a la reflexión, y que dice, no a la música violenta, no a la música agresiva, no a los narco corridos, y entonces, quiero agradecerle, a Elizabeth Bautista, por este trabajo, tan increíble, que hace al frente, de pasiones latinas, radio tv, punto com, es hora de despedirse, Mauro Huerta Díaz, desde Montreal, les manda, un abrazo, un cordial saludo, y espero, que esta semana, esté llena, de buena aventura, de éxito, de toda clase, de parabienes, y que, sea, fructífera, esta semana, y nos vamos a despedir, con una canción, de, el abogado, y poeta, Renato Leduc, que dice, sabia virtud, de conocer el tiempo, en la voz del maestro Gamis, y con esto, nos despedimos, hasta la próxima semana, sabía virtud, de conocer el tiempo, a tiempo amar, y desatarse a tiempo, como dice el refrán, daré tiempo al tiempo, que de amor y dolor, se alivie el tiempo, abre la voz, a quien ame ha destiempo, martirizome, tanto y tanto tiempo, que no sentí jamás, que no sentí jamás, que no sentí jamás, correr el tiempo, tan acremente, como en ese tiempo, jamás queriendo, como en otro tiempo, y lloraba, y lloraba yo, que el tiempo es solo, cuánto tiempo perdí, ay, cuánto tiempo, y hoy, que me amore, ya no tengo tiempo, amor de aquellos tiempos, cuando añoro, la dicha y mi culpa, de perder el tiempo, no sentí jamás, no sentí jamás, y agradezme. Más que te representas durante varios meses, que no s段arse a la comunidad, que no podamos correr la agenda. Así que solo le adoy es donner unserem derecho a ser. Gracias. Gracias. Gracias.